Hola a todos, el día de hoy estamos capítulo número 265 de Magiro Academia Y no temas, ¿por qué? Porque la review ya está aquí En este capítulo, Hawks acaba de ser rostizado a la receta secreta por David Pero, antes de que eso pasara, Hawks tuvo una pelea con Twice buenísima Se notó la diferencia y lo brutal que puede llegar a ser Hawks Intimidante hasta eso Todos los clones que podía ser Twice, no duraban frente a la lluvia de plumas que tenía Hawks Luego, cuando él dice, yo tengo que arriesgarlo todo por mi familia Y hace parte de sus clones, que son la liga de villanos, incluso sale Toga ahí Que hay algo curioso, yo me acuerdo que cuando copió a Toga, la había copiado lastimada Que no se suponía que esa era una de las cosas que él no quería hacer Haberla copiado lastimada, porque ya no la iba a poder copiar A lo mejor yo entendí mal, pero igual, la vemos bien Y inmediatamente todos desaparecen Ya no logran tener consistencia, debido a que ha estado utilizando su Quirk mucho, mucho, mucho Debido a la lluvia tremenda que está haciendo Hawks Luego, vamos a estar viendo Que cuando ya no queda nadie que pueda el hacer Hawks se lanza en contra de Twice Le corta la espalda con una de sus plumas espada E incluso está a punto de atravesar la frente Con la pluma Literalmente está a punto de Para acabar con él Porque él le dice Si te hubieras rendido desde el principio No tendría que haber luchado Ya en este momento Tengo que eliminarte ¿Sabes por qué eliminamos a los villanos rápido? Porque ustedes nunca se rinden Siempre siguen luchando Y ese es el peor miedo de un héroe Justo cuando está a punto de acabar todo Que empieza a dar sus últimas palabras Twice Que dice ¿Sabías que es la segunda vez que pongo en peligro a la liga? Toga me cuidó muy bien Incluso me cuidó con su pañuelo Y esta vez no creo que pueda volver a decirle nada Pero yo los quiero Y Hawks incluso les dice Les haré llegar tu recado Adiós Y en eso Davi entra Y literalmente Envuelven llamas a Hawks Y le está aplastando con el pie en la cabeza Y le dice Ah no que no cometías errores Tu héroe de pacotilla Y ahí acaba el capítulo Sin embargo Hay algo más Justo al principio Vemos que es en este caso Fatgum con su equipo Están destruyendo el lugar Todas las salidas Para encerrar a los villanos Y después capturarlos más fácilmente Redestro Si puede detener a Tokoyami El problema Como habíamos visto Como estaba parado de pie Y eso es debido a que traía unas prótesis Que no resistieron El enorme poder de Redestro Si no hubiera sido por eso A lo mejor ese plan hubiera fallado E incluso Aquí mencionan Ahí está Gigantomachia Así que Mi idea De que tal vez Gigantomachia Pudiera salvar a Shigaraki No va a funcionar actualmente No sin que el doctor le hable E incluso dejaría a todos ahí Para ir a detener A todos los héroes en el hospital Así que Todo ese lugar está completamente condenado Pero Podríamos tener la pérdida De Hawks Eso sí Está casi cantado A no ser de que lo vayan a mantener vivo Para poder Pedir algunas condiciones por él O seguirle sacando información Así como él Le sacó información a ellos Bueno Eso es todo Recuerda que si te gustó el video Le dices me gusta Compartir Y suscribirte para que el canal Sigue creciendo Gracias Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!